¡TURN DOWN FOR WHAT! ¡Buenos chicos y chicas! Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo un unboxing de un carregador portátil Pueden ver aquí Mobile Power y como ven es portátil Da para smartphones MP3, MP4 Players, GPS y más cosas Para carregar el mando de una Xbox, Play 4 o así Un PC o unos phones Y no sé qué es esto pero bueno Bueno, aquí tienen la marca Goody's Tiene 400 400 y 5 No, 4.400 voltios Mobile Power Aquí dicen los voltios Tiene la batería de 3 móviles De 3 teléfonos Vamos a abrirlo Hoy estoy solito No estoy con Lissandro Solo estaré con Lissandro Creo que Viernes Por ahí Viernes no El próximo martes El próximo martes Estaré con Lissandro Tengo aquí mi tableta para enseñaros cómo funciona Y bueno Estoy grabando con mi teléfono Ubico Polenidos Voy a hacer un unboxing Hoy va a ser el día de los unboxings ¿Vale? Bueno Aquí está Ya le he abierto Por eso Ya sabéis Aquí está el USB Que es el USB Y el micro USB Y aquí Esto lo voy a guardar para el próximo Y aquí tenemos el manual de instrucciones Bueno Aquí tienen manualcito y tal En portugués En francés Español Inglés Y aquí tenemos lo que sea el carregador portátil Tiene aquí la entrada del USB y del micro USB Y Espera A ver si foca la cámara Va 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 No foca Pero bueno No importa Aquí tenemos lo que va a ser el botón de iniciar Para iniciar la el carregador Bueno Y bueno Aquí goodies Aquí atrás Tenemos aquí lo que va a ser algunas cosas La batería de capacidad 4400 voltios y tal Y bueno Vamos a engancharlo El USB Bueno Solo una cosa El USB Bueno Aquí En este En este agujero Es para Es para el USB Para carregar cosas Y aquí Es para carregar El carregador Tienen que carregar Este carregador Portátil Y cuando se llene la batería Bueno Ya está Pues Tendréis Todo lleno Bueno Voy a Engacharlo A ver si consigo Tío Espera A ver Bueno 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 ya está Aquí está El carregador Y vamos a Enficharlo En La tableta Espera Espera Ya está Que van a ser Tenemos aquí la tableta ¿No? Tiene poca batería Van a ver esto Lo vamos a Iniciar Esperad Tres Tres Uno Y Ya está Carregando Bueno es Estas lucitas Ya tiene una Bueno porque He gastado un montón De batería Esto He estado con el Carregador portátil En el móvil Enchufado Y bueno Aquí tenemos Lo que viene a ser Tableta Carregando Bueno Aquí tenemos Mi tableta Y tal Estoy en Youtube Os voy a Enseñar Mi canal Aquí Mi canal Tío Joder Os voy a Traer un Unboxing De mi tablet Y un Unboxing De mi móvil Tío Hoy va a ser Los días De los Unboxings Os vais a cagar De miedo Pues no lo he Conseguido Bueno Es eso Os digo Un chau chau Y hasta el Próximo Vídeo Chao